El ácido hialurónico es una sustancia que está presente de manera natural en muchos órganos de nuestro cuerpo, en especial en la piel. ¿Y por qué está presente? Es porque tiene una capacidad para retener y atraer el agua de tal manera que esas zonas se mantengan hidratadas y jugosas. La piel, cuando está sana, tiene precisamente esa función barrera que hace o evita que las sustancias del exterior puedan penetrar en nuestro interior. De ahí que las cremas con ácido hialurónico tendrían que tener un peso molecular, ese ácido hialurónico, un peso molecular muy bajo porque si no, no van a ser capaces de entrar o atravesar esa barrera. Por eso es importante que el ácido hialurónico en consulta podemos depositarlo a través de la piel para que lleguemos al interior. Cuando enfocamos un tratamiento del rejuvenecimiento labial es muy importante saber hacer un diagnóstico y conocer las necesidades de cada labio. Tradicionalmente imaginamos el relleno de labios exclusivamente como volumen pero también se pueden hacer otras técnicas en función de la necesidad de cada labio. Podemos, por ejemplo, marcar el perfilado o perfilar ese labio. Con la edad se va desdibujando la diferencia que tenemos entre la piel blanca y ese labio rojo por lo que queda mucho más bonito cuando lo perfilamos o lo remarcamos. También podemos realizar técnicas de eversión en la que vamos a poner mayor cantidad de labio rojo sin necesariamente darle mayor volumen, que son técnicas en las que el labio queda muy joven y muy bonito sin dar un exceso de peso o volumen. Es importante también fijarnos en las comisuras bucales. Con el paso del tiempo tienen tendencia a descender, a hacernos una cara triste y con los rellenos de ácido hialurónico podemos rejuvenecerlos o darles una proyección mucha más bonita. Y no nos debemos olvidar tampoco de la propia piel alrededor de la boca. El famoso código de barras, como con el paso del tiempo, se nos va marcando y eso también lo vamos a poder desdibujar con rellenos de ácido hialurónico. Dado que la boca es una zona con mucha sensibilidad, tenemos diferentes procedimientos para hacer que el proceso de infiltración sea más llevadero, bien con anestesia tópica, con frío local o incluso con una anestesia troncular, buscando siempre el confort del paciente mientras realizamos la técnica. Muchas veces tenéis la duda de cuánto va a durar la inflamación después de que realicemos la técnica. Y los primeros días, aunque podemos tener cierta molestia, en cinco o siete días esa inflamación va a estar completamente resuelta y va a ser un resultado natural. La duración del tratamiento depende del metabolismo de cada persona y de cuánta movilidad tengamos porque el ácido hialurónico se va a ir degradando de manera natural, pero solemos decir que entre seis y doce meses. Una vez realizado el tratamiento en consulta, no nos debemos olvidar de las medidas generales para el cuidado de los labios, como puede ser la fotoprotección solar, los bálsamos que lleven un SDF 50+, la hidratación a diario de esos labios e incluso alguna exfoliación semanal que nos ayude a retirar esos excesos de piel muerta y que nos van a ayudar a que ese labio muerta todavía mucho más cubroso.